Por esta tierra del hambre, yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profundo. Con Monseñor Romero se hizo una vez más actualidad, presencia, el mensaje de Jesús en plenitud. Como se hizo también en esta larga lista que tenemos aquí en el muro, recordando todas las víctimas y todos los que se unieron a la muerte del Señor. Y como dice el Apocalipsis, bañaron sus túnicas en la sangre del Cordero. Celebramos pues, nos preparamos para celebrar un aniversario del que murió con la confianza de que su vida resucitaría en el pueblo salvadoreño. Y ciertamente, cada vez vemos más realidad, más fuerza de que su vida resucita en el pueblo salvadoreño. Que resucita en reivindicaciones, que resucita en conocimiento de la realidad, que resucita en servicio, que resucita incluso en cambio de lo que produce opresión, de lo que produce dolor, de lo que olvida al pobre en el país. Celebramos a esa persona, Monseñor Romero, que desde el reino de Dios sigue viéndonos y sigue luchando a nuestro lado, animándonos a ser fieles a Jesús, a Jesús el Cristo, el Salvador, el que nos libera de todo pecado y de todo mal. Este hombre, al que queremos, admiramos y pedimos intercesión para resistir en las luchas de cada día, nació el Día de la Asunción, el día de esta fiesta que hoy celebramos. Por esta tierra del hambre, yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero.